El Señor Jesús removió las manchas, arrugas y defectos de su esposa para presentársela a sí mismo. Deseo que leamos nuevamente el siguiente pasaje porque es muy importante que usted se mantenga concentrado en lo que Dios dice. Efesios 5, 25 al 27 Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Note una vez más que el contexto de este pasaje es, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Estos versículos no solo nos revelan la forma en la que Cristo amó a la iglesia, también nos dan un ejemplo de cómo un esposo debe amar a su esposa. Hasta ahora hemos visto cómo un hombre debe santificar a su ayuda idónea y purificarla con sus palabras. Ahora examinaremos la naturaleza del ministerio de un esposo. De acuerdo con las escrituras, el principal ministerio de un hombre es pastorear su hogar y santificar a su esposa. Esto implica que él debe lavar en la palabra de Dios las manchas, arrugas y defectos que su ayuda idónea puede tener. Las manchas son materias extrañas que dejan un rastro. No son inherentes, son el resultado del descuido o el mal uso. Ellas sobresalen porque no pertenecen allí. Nos demuestran una situación anterior en la cual algo salió mal. Ellas quedan en un vestido y todos las pueden ver. Las arrugas son el resultado del desuso. Están allí para dar testimonio de que un vestido no ha visto la luz del día en mucho tiempo. Ha sido escondido y no ha tenido la oportunidad de ser visto por el mundo. Un vestido arrugado es un vestido protegido, pero no es precisamente el favorito. Una vestimenta defectuosa es aquella que tiene un defecto inherente. Nunca fue perfecta. Siempre ha estado estropeado por la naturaleza. Los vestidos defectuosos no son ubicados en el estante del frente. No son usados en ocasiones especiales. Deben ser mantenidos en casa y usados para fines prácticos, pero no sea que el portador se sienta avergonzado en público. Considere las cosas que pueden estar pasando en la vida de su esposa. Ella puede estar manchada por el mundo a través de experiencias que la han hecho sentir culpable. O tal vez está arrugada por haber pasado mucho tiempo englaustrada como un esclavo al cual nunca se le permitió desarrollarse como persona. Ella está arrugada con talentos escondidos y dones nunca explotados. Su esposo se eleva alto mientras que ella se agacha al limpiar los pisos. Tal vez su cónyuge tenga defectos debido a su personalidad o por las limitaciones que se le han impuesto durante años. Esto afecta sus habilidades como esposa y madre. Incluso es posible que ella tenga algún defecto físico. Un esposo orgulloso puede sentir pena a causa de las manchas morales de su esposa. O puede sentirse avergonzado por sus arrugas sociales. O tal vez pueda sentir lástima por ella a causa de sus imperfecciones o defectos. Sepa a ciencia cierta que su insatisfacción será bastante evidente para ella. Lo cual hará que los problemas aumenten y generará conflictos entre los dos afectando gravemente su matrimonio. No conozco a ninguna mujer joven que haya llegado al matrimonio sin manchas, arrugas o defectos. Algunas no están manchadas por el mundo, pero han sido arrugadas por la falta de experiencia. Otras pueden estar manchadas, pero están lejos de ser arrugadas. Incluso, algunas no están ni manchadas ni arrugadas, pero sí son defectuosas. A menos que usted se case con una viuda de 60 años, la cual ya ha pasado a través de un proceso de santificación, su nueva esposa necesitará ser santificada en una o muchas áreas. Y le aseguro que el proceso no estará completo en su primer aniversario. Manchas Segunda de Pedro 3.14 dice Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Judas 22.23 dice A algunos que dudan, convencedlos, a otros, salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tendrás misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Primera de Timoteo 6.14 dice Una mujer que llega al matrimonio sin ser virgen está manchada. No importa lo que se ve en el exterior, la mancha está en su conciencia. Incluso, si su única fornicación fue con el hombre con quien se casó después, la mancha sigue siendo la misma, puesto que la vergüenza fue suya antes del matrimonio y ella no la dejó en el altar. Otro ejemplo es el de una mujer divorciada que se casa de nuevo. Ella también llega a su nueva vida matrimonial con muchas manchas. En nuestra era, algunas chicas son manchadas por el envío de mensajes sexuales, por vestimentas y comportamientos indecentes, y por estar expuestas a música y películas sugestivas o sexualmente explícitas. Algunas de estas jóvenes mujeres llegan al matrimonio después de haber experimentado actos homosexuales en la adolescencia. Muchas no aceptarán que pasaron por este tipo de situaciones, pero la mancha comienza a presentarse poco a poco, una delgada capa después de otra a través de sus asociaciones con amigos y compañeros poco confiables. Su esposa puede tener un alma afligida si ella no pudo guardar el mandamiento sin mácula, pero con su ayuda ella puede llegar a ser hallada sin manchas e irreprensible. Jesús es el gran lavador de vestimentas manchadas. Muchas veces he sido testigo de cómo, por su infinita gracia, miles de personas han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, como dice Apocalipsis 7.14. Citando las palabras de Pablo en Tito 3.5, entendemos que esto se trata del lavamiento de la regeneración y por la renovación en el espíritu. El autor de Hebreos hace esta pregunta retórica respecto a este tema. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que viváis al Dios vivo? Hebreos 9.14. El Señor Jesús, quien no tenía mancha alguna, se ofreció a sí mismo ante Dios como un sustituto de todos los que habían ensuciado sus vestiduras con el pecado y la vergüenza. Él murió como si él estuviera manchado. Sufrió las máximas consecuencias por los pecados de su pueblo. Ahora ofrece su vida sin mancha a cambio de aquellos que están manchados por la maldad. Él soportó nuestra vergüenza para que nosotros podamos recibir su santidad. Dios, quien llama las cosas que no son como si fuesen, según Romanos 14.17, está listo y dispuesto a quitar sus manchas y las de su esposa. No se trata de rehacer su vida. La limpieza y la regeneración son el regalo de justicia que podemos recibir por la gracia del Señor. Romanos 5.17-20 Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán la vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. No es cuestión de hacer algo. Dios, si confiamos en su obra de Cristo, ya nos ha redimido por medio de su Hijo. Usted debe creer para recibir. No es cuestión de tener una fe muy grande. Se trata de confiar en nuestro gran Dios que lava manchas y suciedad. En las áreas en las que el pecado, las manchas de su esposa, abunde, usted debe mostrar mucha gracia, al igual que Cristo lo hizo con los pecadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!